Nuevos talentos se incorporan al fascinante y muy competido mundo del cine. En esta ocasión les presentamos el trabajo de Kevin Tobar, un joven mexicano que busca abrirse camino en la escena canadiense. Desde hace dos años, Kevin, originario de Cortazar, Guanajuato, llegó a Vancouver, Canadá, con la ilusión de desarrollarse profesionalmente en el mundo del cine, teniendo como marco ideal la ciudad catalogada como el tercer centro de la producción cinematográfica de Norteamérica. Recién llegado a la ciudad, Kevin concretó papeles como personaje extra en series y películas, acumulando en su trayectoria participaciones en 24 rodajes y dos más en el área de producción. Incluso participó en Netflix con la película Deseos Mortales de Alisa Milano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Tobaragui, soy orgullosamente de Cortazar, Guanajuato, y actualmente vivo en la ciudad de Vancouver, Canadá. Otra de sus pasiones es el canto, pues tiene un disco en la plataforma de Spotify, así como el podcast Estuche de Monerías. Logró además un reconocimiento internacional por su documental LGTB, hasta que el gobierno nos separe en la categoría de mayor impacto social que se presentó en Colombia. Allí estuve haciendo producción, asistencia de producción. También he trabajado en una que se llama League of Legends. Yo la verdad no sé mucho de superhéroes, pero es una serie que ya va como por su, creo que quinta o sexta temporada. Este, trabajé para Bad Woman. Trabajé para una película que se llama The Wendy Williams Show. Wendy Williams es una presentadora famosa en Estados Unidos. Salí en una serie musical que se llama The Zoe's Amazing Playlist, que es básicamente un sueño hecho realidad porque ahí estuve bailando. Literalmente fue muy divertido porque pude estar detrás de los actores. Hoy está aliado con grandes amigos en el proyecto Vive Vancouver, una revista en español para hispanos que residen en Canadá, siendo una guía de turista desde hace dos años. Y como revista se convirtió también en una productora. Entonces Vive Vancouver como productora está haciendo el arranque de nuestro proyecto en Puerta, que es el que estamos trabajando actualmente, que es una miniserie que se llama El Sueño Canadiense. En esta miniserie voy a dirigir y producir en coproducción con una empresa de Quetetaro, que se llama Bravo Producciones, con una empresa de aquí de Vancouver que se llama Vida Producciones, y con sponsors. También conmigo se encuentra mi compañero Beto, que Beto también es talento guanajuatense. Y por si fuera poco, adelantó que próximamente lanzará su nuevo bebé, una miniserie en la que contará historias de hispanos con el título de El Sueño Canadiense. El piloto para dar marcha a este proyecto se grabó en León y Guanajuato Capital, logrando aceptación en la industria. A mí me encantaría quitar todos los clichés de que estamos vestidos como en la revolución, con un tequila, o que cuando es cine mexicano ponen a México con desiertos y con narcos, que es como, bueno, pues es que no nada más esto es México, México tiene talento, cultura, colores, sabores y lugares que son paraíso. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.